El retrato de mi madre Yo lo tengo en un altar Porque sé muy bien que nadie puede ocupar su lugar Lo tengo muy bien presente Cuando mi madre murió Desde el día de su muerte Para mí todo acabó Los que tengan a su madre Que le den gracias a Dios Si no ya no es una nave Es un sufrimiento adoro Varios consejos me daba Yo no los quise agarrar Todo en el mundo se acaba Solo me queda llorar Era mi único consuelo Era mi única ilusión Pero sé que desde el cielo Me dará su bendición